El príncipe Alberto de Mónaco y Charlene han confirmado oficialmente su divorcio. Esta noticia marca un hito significativo en la historia de la familia real Monegasca, ya que su relación ha estado bajo el escrutinio público desde su inicio. A lo largo de los años, han enfrentado numerosos desafíos que han puesto a prueba su matrimonio. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La pareja se casó en 2011, pero desde entonces, han surgido rumores sobre la estabilidad de su relación. Charlene ha estado en el centro de atención debido a su lucha personal y a su tiempo en Sudáfrica, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado de su matrimonio. A pesar de los intentos de mantener una imagen unida, las tensiones entre ellos han sido evidentes para los observadores. El anuncio del divorcio ha generado reacciones mixtas entre los seguidores de la realeza. Algunos han expresado su tristeza por el final de un matrimonio que una vez fue considerado prometedor, mientras que otros ven esto como un paso necesario para ambos en su búsqueda de felicidad personal. La separación también plantea preguntas sobre el futuro de los hijos de la pareja y cómo esta decisión afectará su crianza. A medida que esta situación se desarrolla, se espera que el príncipe Alberto y Charlene manejen el proceso de manera civilizada, dado su compromiso compartido hacia sus hijos. La atención de los medios seguirá de cerca los próximos pasos de la pareja, así como cualquier declaración oficial que puedan hacer sobre su separación. La noticia del divorcio no solo tiene un impacto personal en la vida de Alberto y Charlene, sino que también afecta la percepción pública de la familia real de Mónaco. La monarquía ha enfrentado desafíos en el pasado, pero esta separación es un recordatorio de que, a pesar de su estatus, los miembros de la realeza también enfrentan problemas personales y complicaciones en sus relaciones. En resumen, la confirmación oficial del divorcio del príncipe Alberto y Charlene marca un nuevo capítulo en sus vidas y en la historia de la familia real Monegasca. La evolución de esta situación será seguida de cerca por los medios y los aficionados a la realeza en todo el mundo.